Hay un punto que quiero partir sobre lo del gobierno de mi ley, que en general es improvisado, descoordinado y que genera costos. Y esto es lo que tenés con el tema de las tarifas y los cortes de luz. Vamos a hacer rápido una serie de declaraciones para exponerlo, porque yo lo dije, pero vamos a decirlo en los propios protagonistas. Que en pocos días uno dice una cosa, otro dice otra. Pero empecemos con Adorni. Los cortes, los esfuerzos están hechos en que no le afecten a la gente, por supuesto. La verdad que hablar del verano es hacer futurología, porque no sabemos a ciencia cierta ni el nivel de temperaturas que va a haber, ni, en virtud de ello también, el nivel de demanda que va a haber. Así que no es muy difícil sacar una conclusión de qué es lo que vamos a observar en el verano. Por supuesto que todos los esfuerzos y todas las previsiones están hechas. Hay variables que escapan a lo que uno pueda analizar a esta altura del año. Escuchamos, vocero presidencial, o sea que es la voz oficial de mi ley. Vamos a escuchar al jefe de gabinete, ahora a Francos. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que se lo hablaba el otro día con el secretario de Energía. Se supone que pueda haber una, si bien un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad, y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse un corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales. O sea que va a haber cortes. Digamos, Adorni había dicho otra cosa, pero avancemos en el tercero, que cómo van a ser esos cortes, porque por lo que dijo Franco, parecía que van a ser generales. Bueno, a ver qué es lo que dijo el secretario de Energía, Chirilo. No, quiero descartar todo tipo, porque he leído estos días, no va a haber cortes programados, volvemos a los cortes rotatorios del 88. Bueno, pero nada de eso, nada de eso, nada, 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 nada de eso. Ni se está pensando, ni creemos que se va a ocurrir en absoluto. Lo que es cortes programados, además, se trata de industrias. En ningún momento se está hablando de residenciales, pero quiero destacar el carácter voluntario que se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia y con eso alivianar la red. Bueno, esto es el gobierno manejando una variable muy, muy sensible, que es la de las tarifas y la de la generación, transporte y distribución de la energía. Como ha quedado expuesto en palabras de los propios funcionarios, voceros, jefes de gabinete y secretarios de Energía, eso es un desorden total. Es un desorden total, digamos, un nivel de ineficiencia, ineptitud mayúscula. Entonces, uno, ¿qué es lo que lleva a la conclusión? Aumentan las tarifas simplemente para hacer una transferencia de ingreso fenomenal de la mayoría de la población, de la industria y del comercio hacia el núcleo central que sostiene al gobierno, que es el bloque de poder de empresas energéticas, y después que el resto es cualquier cosa. No tienen previsión, no tienen orden, bajaron licitaciones para incrementar la generación de energía. Cuando sale el jefe de gabinete dice, faltan inversiones, pero si ustedes bajaron las licitaciones que iba a haber para ampliar el primer eslabón de la cadena energética, que es la de generación, es notable. Es notable porque esto tiene costos elevadísimos. Porque las tarifas energéticas tienen una variable distributiva central para la economía, no es cualquier otro precio, no es cualquier otra variable que uno puede decir, bueno, sube el precio del tomate y dejas de consumir tomate durante un tiempo. No, la variable distributiva hace a una industria que depende del nivel de tarifa, te hace más o menos competitiva. No es que te puede sacar del mercado, más aún cuando dice, ah, bueno, hay apertura para la importación, entonces dice, bueno, ¿cómo compito? ¿Cómo puedo competir? Si me incrementan los costos vinculados con las tarifas. El comercio, el comercio es que después dice, bueno, si aumentan las tarifas, ¿cuál es el impacto inmediato? Y bueno, tengo que aumentar los precios, porque es aumento de los costos, pero me bajan las ventas. Sacan a los comercios, algunos, del circuito comercial y en otro caso alimentan la inflación. Y para los hogares, para muchos que dicen, bueno, los hogares tienen que pagar lo que vale. Primero es definir qué es el costo, cuánto vale, ¿no? Que eso es el gran interrogante. Pero segundo es, bueno, depende cuál es el nivel de ingresos que tienen los hogares. No es una cuestión de decir, ah, bueno, hay que pagar las tarifas y de acuerdo a un costo desconocido, sino que tenés que ver cuál es el poder adquisitivo para poder pagar las tarifas. Porque si no, se convierte en algo que deteriora el bienestar general y la calidad de vida de la familia. Bueno, todo esto en el análisis muy sencillo, bueno, en el gobierno no existe. No existe. Tiene tal nivel de desorden que uno puede decir, puede haber corte, no puede haber corte. Ya ni sabés qué es lo que puede pasar. Porque hay un nivel de improvisación notable en el gobierno de Milen. La improvisación se ve mucho.